El próximo sábado 2 de junio se celebrará la segunda edición del Festival Enclave de Sol, desde las 20 horas en el patio exterior de la Compañía de María. Se trata de un evento que fomenta el bolero y la música latina y que pese a su juventud, este año celebra su segunda edición. Ha logrado hacerse hueco en el panorama musical y cultural del país gracias a la gran calidad de los grupos que participan, con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial como instituciones colaboradoras. Con el aval del éxito de la primera edición, este año el Festival incorpora la marca Costa de Almería para unir turismo y cultura bajo un sello de calidad que atraerá a centenares de visitantes hasta nuestra provincia para disfrutar de las actuaciones de los grupos Almenara, Son del Malecón y La Trova. El concejal responsable del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, por su parte, ha querido recordar que la primera edición ya fue un éxito absoluto, por lo que se puede decir que muy pocos festivales y apuestas culturales se pueden asegurar que ya están consolidadas con la segunda edición. En este sentido, Sánchez ha destacado el trabajo que hay detrás de esta iniciativa y lo importante que es tanto para instituciones públicas como empresas privadas colaboren en torno a la cultura, puesto que está más que demostrado que el rédito de invertir por la cultura revierte siempre en mayor medida. Es un producto hecho desde Almería por gente de Almería, pero que ya mueve a mucha gente de fuera. El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, ha subrayado la fuerza que le da al festival la unión de la marca Costa de Almería. Este festival destaca por su singularidad y por la capacidad que tiene de congregar a los grupos más destacados del bolero y la música latina y centenares de seguidores en torno a él. Por ello, estamos presentes un año más, ya que, además de ofrecer una propuesta cultural de calidad para la provincia, atraemos a visitantes a nuestra provincia en torno a un evento único que ha venido para quedarse.